Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial, desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. ¿Qué tal mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros? En un momento más vamos a viajar a la bellísima ciudad de Buenos Aires, donde tenemos a alguien que queremos mucho aquí ya en Radio Católica. Me guardo su nombre. Y para gozarnos en esta tarde tenemos aquí a ni más ni menos que a Gisela Barreto para que hablemos de todo un poco. Hola Gisela. Hola Pepe querido, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Y aquí un nuevo programa nuestro de Hablemos de Todo con nosotros dos, los rabanillos, Pepe y Gisela. Bueno, creo que fue en el primer programa explicaste que tu mamá te llamaba a ti rabanilla, una ardillita muy activa, ¿verdad? Y tú me has hecho miembro de tu especie, o sea que ahora yo soy un rabanillo también, así que aquí están los dos rabanillos en Radio Católica Mundial. Hablar. Gisela, qué hermosísimo este canto que nos interpretaron, ¿verdad? Nana de Adviento. Es María en el Adviento. Todavía no nace el niño porque dice que lo tengo en mis entrañas, ¿no? Pero qué belleza y además qué apropiado, pues estamos en pleno Adviento. Estamos ya por llegar a la tercera semana del Adviento y decían, niño, eres mi alegría. Y fíjate, Gisela, que este domingo que viene, el tercer domingo de Adviento, es precisamente el domingo que la iglesia llama Domingo Gaudete, que quiere decir, alégrate. Y las dos primeras lecturas que vamos a escuchar en nuestra misa dominical van a ser la alegría. Estamos alegres, ¿por qué? Porque ya va a nacer el niño. Vamos a recordar ese niño que nació en Belén. ¿Qué te pareció este hermosísimo canto de Nana de Adviento, Gisela? Divino, muy lindo, que lleva alegría y esperanza, ¿no? Que en realidad es el Adviento, llevar la alegría y la esperanza que nace nuestro salvador de ese vientre santo, de ese primer sagrado humano que fue la Virgen María, ¿no? La verdad que es muy lindo, muy lindo lo que estamos viviendo actualmente, Pepe, ¿no? El Espíritu, el Adviento, la alegría, la esperanza, el saber que hay algo más, hay algo más que es nuestra fortaleza, nuestro cimiento, que es el Señor Dios que viene una vez más a darnos seguridad, a darnos salvación, a darnos el regalo más grande que es la vida eterna. Y también un llamado para toda la humanidad que vuelva a su rostro al Señor, que es la forma de tener la riqueza toda, ¿no? Porque la riqueza toda es tener a Dios. Si tenemos a Dios, ¿qué más? Solo Dios basta, ¿no? Es un llamado que Dios llama silenciosamente y amorosamente a gritos a sus hijos, nosotros. Hermoso el tiempo que vivimos y la canción que escuchamos. Hay aquel texto que yo lo uso mucho de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, cuando dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, fíjate, es interesante, porque aquí entra una parte nuestra, o sea, el Señor llama, pero nosotros tenemos que estar atentos para escuchar ese llamado al Señor y abrir la puerta de nuestro corazón. Pero Gisela, hablando de todo, te quiero preguntar, no sé cómo sea la situación en Buenos Aires que tú vives, pero aquí en los Estados Unidos, la gente, una gran cantidad de gente, incluso creyentes, este tiempo de Adviento lo han dedicado a las compras, a las fiestas, a, bueno, no digo lo pecado, ¿no? Pero a lo mundano, ¿no? ¿A qué voy a comprar? ¿Qué le voy a comprar a fulano? ¿Qué le voy a pedir? Y como que están más ocupados de esos detalles que no, como tú lo has dicho, de prepararnos a ese llamado para que el Señor nazca nuevamente en el corazón de cada uno. En Argentina, que es un país muy católico, ¿qué sucede? ¿La gente está mucho más atenta del Adviento? ¿O ya se han, como Vicente, ido con la corriente? Mira, son muy pocos, sinceramente, los que realmente dan oído al Señor, los que realmente escuchan. Una cosa es oír y de otra cosa es escuchar con el alma y el corazón al Señor. Muy pocos han escuchado al Adviento. La gente está como tan disipada en ese sentido. La gente cree que, bueno, que como ahora... Parece que perdimos a Gisela. Gisela, perdona que te interrumpa. Esa palabra me interesa, la que tú acabas de mencionar. La gente, dices, aquí anda un poco disipada. Cuéntame, ¿qué significa disipada? Bueno, la gente, después de todo ese momento que ha vivido la humanidad de encierro, de restricciones, se siente como más libre y entonces se disipa. Pero se disipa, lamentablemente, en lo que no tiene trascendencia, que es la humanidad, que es lo material. Entonces van a las compras, que el arbolito de Navidad, que los globos, que los regalos, que la comida. O sea, si nos ponemos a ver que la bebida, que qué se va a tomar, que... O sea, cosas superficiales, lamentablemente. Que no está mal que uno celebre con la familia, acá se celebra mucho en Argentina, en Latinoamérica, la Noche Buena, que es el 24. Para la gente, la fiesta acá es el 24 de la noche, ¿no? Entonces son grandes comilonas, alcohol, baile, etc. Cuando en realidad, Pepe, esto ocurre en mi país también, cuando en realidad en el centro de mesa lo que debería estar es el niño Jesús. Entonces, en vez de levantar la copa a las 12 de la noche, lo que tendríamos que levantar es al niño Jesús, porque nace nuestro Señor que nos liberó con su sangre cruz, ¿no? Eso es, pero bueno, aquí estamos. Pero hay que seguir orando, o sea, ¿no? Hay que seguir, rezar y orar para que todos los corazones puedan despertarse. Y poner su mirada en lo que realmente es, ¿no? Y poder escuchar el llamado del Señor, pero escuchar con el alma. Porque el beneficio es para cada ser, es para cada alma. No es que estamos siendo nosotros pacatos. No, no. Le estamos dando una herramienta que es maravillosa para cada persona. Cierto, Luzela. Mira, desde luego, Jesús es la razón de la fiesta. Aquí en Estados Unidos hay unas calcomanías que se ponen en la parte de atrás del coche que dice Jesús es la razón de la fiesta. Pero hay otros dos personajes que, aunque son importantísimos, como que a veces no les damos toda la atención que debemos, porque nos pueden ser grandes modelos, que son ni más ni menos que la mamá de Jesús, como vimos en el canto de Nana, y también el papá adoptivo, José. Son dos personajes que sin ellos no habría adviento, o sea, no habría Navidad. Primero, María, por ese sí, he aquí la esclava del Señor. Y José, por esa obediencia de asumir el papel de un padre, excepto en lo biológico, un padre adoptivo del niño Jesús, de Jesús niño. ¿Qué te dicen a ti estos dos personajes? Vamos a empezar con María. ¿Qué te dice María, la María del Adviento, Gisela? A mí María me dice tanto, tanto, y más ahora, Pepe. Estoy en mi tercer año de renovar mi consagración a la Virgen María, en cuerpo y alma a la Virgen Madre. Me dice muchísimo. Me dice que es el amor. María es el amor mismo, porque María, al primero que amó desde mi multa, a Jesús, o sea, ella dice, creo que cuando, en el libro de María Valtorta, dice, yo creo que cuando di mis primeros pasos y esbozé mi primera palabra, ya era el amor hacia el Señor. Ella amaba intensamente a Dios desde muy niña. María es la dulzura, María es la delicadeza, María es la entrega, María es la pura, la purísima, la casta. Es el modelo de las mujeres. Yo le pido a la Virgen, le digo María, María de mi vida, mi amor, mi madre, ¿no? Digo, es también reconciliarse con su mujer, cada uno con su mujer, porque uno a veces tarda en darse cuenta el valor que tiene cada mujer. Es como una vorágine. Por ejemplo, personalmente, digo, María, quiero recuperar cada día más ese sentido íntimo, intrínseco, porque es ser mujer, parecerme a vos en todo lo que puede, que todas las mujeres puedan pedirle en su corazón parecerse María, con esa lentura, con esa ternura, con esa castidad, con ese cuidar la pureza y todo lo que es la mujer, ¿no? Todo lo que significa la maternidad, ese sagrario, fue María, primer sagrario viviente, y nosotras, que somos corredentoras, María es corredentora, y nosotras, nosotros ayudamos en la corredentión a Jesús, tratamos teniendo, seguimos la civilización, las mujeres podemos albergar en nuestro vientre a un niño, o sea, a un ser humano. Es importantísimo el rol unido, la Virgen María a la mujer, ¿no? Me parece maravilloso, María es el ejemplo, es el modelo, es el jardín, es el jardín cerrado, pero llena de rosas, pero llena de aromas, de perfume, de alegría. Ella es la dulzura misma, Pepe, es la ternura misma, es la delicadeza firme, fuerte, estable. Así es. Pero mira, Jesús, hay un aspecto de María también que es importante, es muy lindo y cierto todo lo que nos acabas de compartir, este personaje tan importantísimo, María, pero también tenemos que tener en cuenta que María también fue ama de casa, o sea, María preparó la ropita para el niño antes de nacer, tuvieron que salir de estampida rápido, de Nazaret a Belén, porque tenía que José empadronarse en Belén, o sea que seguramente lo que María tenía preparado en Nazaret para el nacimiento de su bebé, tuvo que cargar lo poquito que pudo encima del asto, ir con José y llegar a Belén, y allá en ese lugar tan pobre, dar a luz a su hijo. Pero a partir de ese momento, María fue una mujer también con los pies en la tierra. María amamantó a Jesús, María le cambió los pañales a Jesús, María bañó a Jesús, María cuidaba de Jesús, y después, por supuesto, también de su marido, que sabemos que, como lo hemos dicho infinidad de veces, excepto en lo biológico, por el resto, José fue un esposo de María, y María cuidaba de él, le preparaba comida, o sea, María fue un ama de casa, cuando ya finalmente, después de salir de Egipto, regresan a Nazaret, todos esos años, hasta que el Señor se llevó a la patria celestial a José, María cumplió perfectamente ese papel de ama de casa. ¿Te imaginas a María Gisela en Nazaret, ya con el niño de 10, 11 años, antes de que fueran a Jerusalén y se les perdiera? Lo que tiene que haber sido esa casita de Nazaret, con María cantando, preparando la comida, lavando la ropa de José, la ropa de su hijo, qué cosa más linda de ama de casa, el papel de María, ¿verdad, Gisela? Una belleza, y también en María Valtorta comentan cómo María, cómo Jesús vivía impecable, Jesús y San José vivían impecable, porque él hacía todo asendosamente, o sea, esa femenilidad que tenía María, de ser asendosa en la parte doméstica del hogar, la importancia de la mujer, que lleve el hogar, que lleve el hogar, esa parte doméstica de la mujer, que es valiosísima, que es importantísima, que es la más difícil, que creo que es uno de los trabajos más difíciles que hay, y que a veces en la actualidad está muy poco valorado, en el ser mamá, en el ser ama de caja, en la educación, se la lleva casi puesta a la mujer, porque la que está, bueno, antes, y ahora las mujeres que siguen manteniendo esto, educar al niño, estar la que más está con el niño, en la madre, en la educación, desde que es bebé, en la infancia, cuando va el niño al colegio, cuando todas las preguntas, generalmente, van hacia la mamá, y por supuesto, por supuesto, que el padre está siempre presente, si vamos a San José, San José, era un hombre fuerte, era un hombre seguro, era un hombre protector, honesto, trabajador, obediente, era delicado, porque era muy delicado, y respetuoso con María, acordémonos, que cuando, cuando, en el templo, deciden que, que el esposo de María, iba a ser José, por la casa de David, José, la lleva, aparte, al templo, cuando le dice, el sumo sacerdote, que hable con María, que María tenía, un voto que había hecho, y él empieza, delicadamente, hablarle a María, a contarle, que él conocía, a su padre, que él duró la muerte de su padre, que él hizo su primera cunita, o sea, San José había hecho la cuna, donde María durmió, cuando nació, o sea, fíjate vos, la hermosura, de la delicadeza de José, para abordar el primer diálogo, con la que iba a ser su esposa, ese cortejo, caballero, que hoy se perdió el cortejo, entre hombre y mujer, esa, esa hermosura, de la sanidad, en una unión, en una, el ser bien hombre, el ser bien mujer, pero, ¿cómo veo esto? ¿Cómo lograron eso Jesús y María? Porque tenían, un hilo conductor, que es la raíz, que es el tallo, es el árbol, es la cabeza, es Jesús, porque, ¿cómo encontró, Jesús a María? ¿no? Porque era el nombre, el amante de Dios, y un hombre amante de Dios, solamente, si realmente ama a Dios, puede amar a una mujer, y viceversa, una mujer que realmente ama al Señor, puede amar solamente a un hombre, por eso, valga acá, la sugerencia para todas las mujeres y los hombres que nos están escuchando, cuando quieran encontrar un hombre o una mujer, para que sea su compañero de vida, esposo, pues que sea, que lo encuentren amando realmente a Jesús, ¿no? Adorándolo a Jesús, y adorar y amar a Jesús, significa cumplir los mandamientos de Jesús, no solo el cumplimiento de ir a la iglesia, estar y, no, 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 hay que ser bueno y cumplir la palabra del Señor, ¿no? Esto es una hermosura, y bueno, yo creo que los ejemplos de hombre y mujer, son María y José, María y José, ayer 8 de diciembre del año, que dedicamos a José y a la familia, ¿no? Que tanto se está perdiendo. Cierto. Mira, José juega un papel importantísimo en todo el plan de salvación, primero, pues aceptar esa revelación que tuvo en el sueño, ¿no? De aceptar a María y tomarla como su esposa, excepto en la parte, digamos, sexual, que ahí no hubo absolutamente nada, pero en todo lo demás, José fue esposo de María en todos los sentidos, pero mira, José es interesante, porque en la cultura judía, Gisela, el que llevaba al niño a la sinagoga, era el hombre, era el que introdujo a Jesús en la sinagoga, seguramente le enseñó las primeras lecciones del Torá, antes de que Jesús ya fuera al templo, ya fuera presentado en el templo, etcétera. O sea que José jugó un papel importantísimo en la formación personal, en la formación, si tú quieres, llamémoslo así, teológica de Jesús un poco, porque él lo introdujo en el judaísmo, ¿no? Y lo que tú mencionabas, José, hombre fuerte, mira, el hecho de él tener primero que hacer ese viaje de Nazaret a Belén, para que María diera luz, oye, aquellos viajes, Gisela, eran pesados, hoy día pensamos, no, 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 tomó un autobús, tomó un avión, no, no, señor, fueron lo más seguro en una mulita para que la mujer pudiera, no tener que caminar tanto. Después, el otro viaje terrible, ¿no? Una vez que ven que Herodes quiere matar al niño, esa ida a Egipto, otro viaje también terrible, luego el tener que trabajar en Egipto, los años que estuvieron, pues se piensa que fueron cuatro o cinco años, y luego otro viaje más, del regreso de Egipto a Nazaret, y una vez que llega a Nazaret, José volvió a su oficio de carpintero, a trabajar para el sustento de la familia, o sea, José era un hombre cabal en todo el sentido, un hombre fuerte, y un hombre que cumplió su papel de hombre, y esto es importante, y cumplió su papel de padre, que esto es importantísimo, y cumplió su papel de esposo, excepto en lo biológico, con María, su esposa. Así que, ¿qué personaje tan hermoso tenemos en San José? Y mira, mi querida Isela, hablemos de todo en el sentido de que terminó ayer el jubileo de San José, pero por favor, no me metan a San José otra vez en el clóset, porque mucha gente dice, Pepo, hasta que el Papa Francisco nos dio el jubileo, como que José lo teníamos así un poco puesto a un ladito, no, José tiene que estar después de María, en nuestras devociones, en nuestra intercesión, porque como tú lo dijiste, jugó un papel también de corredención, en el papel que le tocó cumplir con María y José, así que, con María y Jesús, ¿no crees que debemos de mantener a José muy en nuestras oraciones, en sus oraciones y no volverlo a meter a una gaveta? Siempre, porque José es, es la, a ver, la familia está completa con José, o sea, José, María, José, fue elegido por, fue elegido José como padre putativo de Nuestro Señor, o sea, es José, María y el niño, y aparte que nos recuerde, tener los sagrados familia, recuerda mucho el valor de la familia, el valor de la unión, el valor de, 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 de que la generación continúe, ¿no? De que la civilización, perdón, continúa hombre, mujer, y nace un niño, o sea, sigue la, la humanidad, es una, es muy, muy, muy importante, y también, San José, dio, eh, el primer derramamiento de sangre, digamos, lo hizo Jesús, frente a José, porque fue José solo, que llevó, eh, a hacer la circunstancia, a Nuestro Señor Jesús, o sea, el primero que vio salir la sangrecita de Nuestro Amor Jesús, fue San José, no es, son cosas muy dulces, y muy lindas, y José siempre presente, y siempre estando, modelo de hombre, y modelo de mujer, a seguir, enseñó la profesión de la carpintería, a Jesús, o sea, cumplió, José, nuestros modelos, tienen que ser José y María, ¿no? Y eso es lo que tenemos que, a lo que tenemos que volver, a las raíces, hay que defender la verdad, ¿no? Debemos enaltecer la verdad, tenemos una tradición, y una, una, como es, una ascendencia maravillosa, bueno, ahí tenemos que ir, a Jesús y a María, ahí tenemos que ir, amar al Señor, amar a la Virgen, amar a San José, amar a nuestros, eh, mentores, a nuestros maestros, en el amor, ¿no? eso es, no hoy por hoy, Pepe querido, que todo es, feminismo, y la guía, que dividen, que, que, que no es otra cosa, que, 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 no, no, debemos seguir, lo que María, que usted se ha enseñado. Mira, Gisela, antes de que vayamos a nuestro breve, eh, corte, para identificación de planta, eh, yo no sé si tú la conoces, no te quiero poner en el punto, pero, para María, pues tenemos su, que, que, que mejor devoción podemos tener que el Santo Rosario, dado por la misma María, que fue a San, a San, ay, hombre, a, bueno, se me fue ahora el que, el que, que recibió el Rosario, hombre, que recibió, Santo Domingo de Guzmán, ya me vino a, también, Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo, pero, hay una devoción hermosa, que hace unos tres años descubrí, perdón, que son un Rosario, es como una camándula, para recordar los siete dolores, y los siete gozos de San José, es una devoción del siglo pasado, del siglo, quizá fines del 19, 20, y es hermosísimo, porque la palabra de Dios, Gisela, encontramos siete momentos muy dolorosos, que pasó José, y siete momentos muy gozosos, que pasó José, y esta camándula, así se llama, los siete dolores, y los siete gozos de San José, esto te ayuda mucho, porque está basado en la Biblia, en los siete dolores y gozos, están en la Biblia, no tenemos tiempo ahora, de entrar en ellos, pero, están en la Biblia, así que yo recomiendo, a todos ustedes, hermanos, varones, sobre todo, busquen, porque lo pueden encontrar, en internet, esa, esa, digamos, devoción, que se llama, los siete dolores, y los siete gozos, de San José, Gisela, tenemos que seguir hablando, de muchas cosas, así que, vas a seguir conmigo, pero tenemos que ir, a este breve corte, volvemos enseguida, y siempre les recuerdo, lo que dice, mi querido amigo, mi queridísimo, Pedro, no cambie usted de dial, quédese con nosotros, volvemos enseguida. si conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, sin duda, que tú misma, me pedirías a mí, y yo te daría, agua viva. Juan 4.10 Un viejo carpintero, comunicó al contratista, para quien trabajaba, sus planes de retirarse, del negocio, de construir casas, para disfrutar, de su familia. Reconoció, que echaría de menos, su trabajo, y su cheque, pero había llegado, la hora, de decir adiós. El contratista, le pidió, si él pudiese construir, sólo una casa más, como un último favor personal. El carpintero aceptó, pero el tiempo demostró, que su corazón, ya no estaba en su trabajo. No ponía el mismo cuidado, y utilizaba materiales, de inferior calidad. Fue una desafortunada manera, de terminar una carrera dedicada. Cuando el carpintero, terminó su trabajo, el empleador, vino a inspeccionar la casa, y al final, le entregó al carpintero, la llave de la casa, diciéndole, esta es tu casa, es mi regalo de despedida. El carpintero se asombró. Qué lástima, si hubiese sabido, que estaba construyendo, su propia casa. Hubiese hecho, las cosas tan diferente. Así es con nosotros. Construimos nuestras vidas, día tras día, muchas veces poniendo, menos de lo mejor, en el edificio. Entonces, nos asombramos, cuando nos damos cuenta, que tenemos que vivir, en la casa que hemos construido. Si pudiéramos hacerlo de nuevo, lo hubiésemos hecho muy diferente. No se puede regresar, pero sí te queda el futuro. Tú eres el carpintero. Cada día, martillas un clavo, colocas una madera, o construyes una pared, en tu propia vida. Tus actitudes, y lo que eliges hoy, construyen la casa, donde tú vivirás mañana. Pues sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. La radio católica mundial. Bien, Giselle, ya estamos de vuelta Gracias por quedarse con nosotros Giselle, ya que en este primer segmento de nuestro programa hemos hablado de María y José quisiera yo que habláramos ahora hablando de todo un poco también de un terrible azote que está sobre la humanidad que es este feminismo radical que saca totalmente a la mujer de lo que hablamos en el primer segmento, ese modelo que tenemos en María, yo quisiera que nos compartas tú como mujer, ¿qué entiendes tú por este feminismo desviado, este feminismo radical, Giselle? Bueno, el feminismo lo que estamos viviendo ahora es una ideología que hace negar a la mujer de ser mujer, que odia al varón pero que paradójicamente quiere ser igual al varón la verdad que es patético pero sigamos más allá, Pepe yo pienso que es lo que te decía en el bloque anterior es esta ideología perversa que está en esta ideología perversa que quiere dejar a la mujer y poner en un contexto horroroso a la mujer no es otra cosa que el adversario metido en el medio para destruir el plan del señor ¿no es cierto? que es confundir engañar dividir para romper esto y que crea caos y desorden esto es lo que lo que siento y pienso el feminismo quiere que nosotros matemos a los niños el feminismo quiere que odiemos a nuestros padres primero que matemos a nuestros hijos quieren desvincularnos de nuestra humanidad y dejarnos sin frutos o sea es decir nos quieren esclavos de un poder financiero ¿no? ellos necesitan captar a la mujer porque la mujer es la que transmite la tradición la vida a través de la lengua entonces captando a la mujer dice bueno la tenemos sujeta es como la mujer quieren que la mujer se sienta esclava del hombre que el hombre la esclaviza dentro de la casa siendo ama de casa teniendo un bebé que no puede realizar sus viajes o su profesión todo lo contrario otra cosa que tienen las feministas por ejemplo que es totalmente equivoco es quieren hacer exaltar las relaciones tóxicas ¿no? porque las mujeres no somos capaces de tener una relación sana y no en realidad ya necesitan que las mujeres supuestamente digamos una relación tóxica con hombres por ejemplo golpeadores porque de esa forma nos ven chiquititas no podemos hacer nada ¿no? somos las pobrecitas y no es así porque si nosotros vemos por ejemplo tenemos que exaltar a las mujeres fuertes la primera mujer fuerte valiente si las hubo el sabrán viviente ¿no? humano María después tenemos también a Santa Isabel la Católica a Santa Eulalia ¿no? que la han matado ya sabemos Santa Juana de Arco cuando reprimían a los cristianos oye Santa Juana de Arco Santa Catalina de Siena ¡uh! tenemos en la iglesia tantas mujeres fuertes como tú dices que han hecho momentos históricos dentro de la iglesia en estos siglos así que hay muchísimos ejemplos de mujeres fuertes como tú lo has mencionado qué lindo ¿verdad? que tenemos esos ejemplos esos ejemplos por ejemplo mira hay una una editora ya mayor 98 años tiene Alice von Hilderman ella dice por ejemplo que el feminismo se queda inferior al varón al generar ser igual a él y es real es como hace un relativismo ¿no? somos igual al varón no somos distintos gracias a Dios y esa complementariedad es la que enriquece la relación entre hombre y mujer después también el feminismo parte de la base de la premisa que ser mujer es poca cosa porque ellos dicen que a ver que Dios creó primero al hombre después a la mujer en realidad el primer odio de la feminista parte hacia el padre pero hacia el padre celestial después al padre y también a la patria y cuando odia a Dios padre dice no hizo primero al hombre y como segunda a la mujer y lo que no se dan cuenta en realidad es que Dios dijo la creación está completa y terminada cuando creó a la mujer y no se dan cuenta que es la mujer la que hace continuar la vida la civilización hay un texto hay un texto allá en Génesis Gisela que es importantísimo porque dice el señor una vez que ha terminado la creación y el hombre dice no está bien que el hombre esté solo le daré una ayuda le daré un complemento pero fíjate que interesante Dios se da cuenta de que el hombre necesita algo que ya que no tenía que tenía que tener esta compañía que era la mujer en este caso vamos a hablar Eva por llamarlo de una manera genérica o sea que la mujer es dentro del plan de Dios importantísima para hacer los dos uno complementarse al otro no es que uno es mejor que el otro porque el señor lo creó primero además tenemos que entender que el Génesis es una figura literaria que no podemos tomarla literalmente al pie de la letra pero el hecho es que Dios crea hombre y mujer y los da el uno al otro como complementaridad perfecta del uno hacia el otro ese es el plan de Dios Gisela y cuando salimos de ese plan de Dios como que tú estás narrándonos este feminismo desordenado estamos saliendo fuera del plan de Dios ahí no hay bendición en absoluto ¿no te parece? para nada justamente lo que quieren es romper el plan de Dios para que haya desunión para que haya división para que haya violencia porque la violencia viene a través del pecado del hombre ¿y qué logra el feminismo? el pecado porque es mujer con mujer hombre con hombre o sea a ver pan con pan comida de sonso logra el pecado mismo o sea la no reproducción la no procreación el amor la unión entre hombre y mujer es don comunión creación ¿no? como nos dice imagen semejante a Jesús de él y esa es la función del hombre y la mujer pero bueno esto es lo que hace el feminismo el feminismo ahí mira Kennedy Grace que es una reacción deología también dice una escritora el feminismo tiene un sentimiento anti-mariano y es lo que la impulsa es lo que impulsa esta biología el sentimiento anti-mariano nosotros nosotros todos los católicos creemos que la Virgen María es pura sana santa y sagrada y por eso las feministas por odiar a María son anti-marianas ¿qué hacen? terminan todos sus actos feministas en la catedral porque busca lo que buscan en realidad es destruir la imagen de la mujer como sagrada la maternidad como sagrada ellos quieren destruir quieren destruir esto quieren destruir la maternidad y el plan de Dios esto es una guerra espiritual Pepe en esto estamos estamos sumergidos en una batalla espiritual inmensa por lo menos del fin de esta generación no sé si del fin de estos tiempos y está terminando con con los niños mira hoy un sacerdote publicó en Twitter una cosa que decía educa a tu hijo a ser varón o a tu hijo a ser mujer antes de que la sociedad o sea lo eduque a lo contrario y sí si no buscas a tu hijo a ser bien hombrecito y bien mujer o sea salir y la sociedad destruye con la ideología de género con la hormonización infantil que el gobierno lo ampara por eso también que el gobierno lo ampara y ahí vamos porque es muy importante esto el feminismo el feminismo es también un culto neopagano mira ya la Virgen de Fátima en 1917 se te atardía sobre el comunismo ¿por qué digo esto? porque el comunismo también es un culto neopagano que lo que hace es civilizar al Estado y como todo culto neopagano que quiere requiere de sacrificios y sacrificios de sangre y la sangre más preciada del mal es la sangre inocente la sangre del bebé la sangre del niño y también están sacrificando a los adolescentes porque ¿qué te enseñan? que podés ser lo que querés ser biología de género una biología anticientífica que niega la realidad biológica de cada ser humano es la destrucción del plan de Dios esto es el feminismo esto es la perversión de lo que estamos viviendo la verdad que y te decía el culto neopagano porque ellos necesitan el Estado mismo porque esto es algo político también el Estado necesita como te decía para la mujer es la que transmite la tradición a través de la lengua de la palabra de la cultura entonces si le faltan los valores a las mujeres si le cambian las formas de antivalores ¿y qué empiezan a transmitir las mujeres? división odio antivalor entonces ¿qué le dicen muchas mujeres hasta en colegios católicos no veo a sus hijos está bien si quieres venir con una chica a casa vení a la nena o al nene si quieres venir te gusta está bien es amor no 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 es amor hay algo que no está bien hay un desorden y todo desorden tiene que ser ordenado ¿no? y se puede ordenar desde Dios y con Dios con un psicólogo católico que te explique que eso es un desorden pero esto va más allá Pepe es como la sociedad mundial está desmadrada se desmadro y si vamos a decir ¿qué quiere decir? claro el significado de desmadrarse es quitar la madre y la raíz y al desmadrarse le estás quitando el vínculo a la persona y su raíz y eso es lo que quieren desvincularnos y sacamos todo tipo de raíz la madre el padre la iglesia la patria y al estar sin vínculos y sin raíces somos esclavos perfectos del Estado ¿no? y nos manejan como quieren tenemos que luchar contra eso creo que fue Pío Décimo que dijo que el comunismo es intrínsecamente maligno yo lo aplico también a este feminismo radical es intrínsecamente maligno ahí no está Dios presente en absoluto porque ese feminismo tú lo has descrito perfectamente lleva el odio la violencia el rencor el aborto entre otras de sus consecuencias es intrínsecamente maligno ahora Gisela pero tenemos que reconocer que realmente veníamos arrastrando en nuestras culturas un poco de machismo en donde efectivamente la mujer la considerábamos como como pues un ser que me ayuda pero no le dábamos el papel digno que la mujer debe tener y yo creo que bueno si vamos a la Biblia ni que te puedo decir el primer gran levantador de la imagen de la mujer fue Jesús al tener a la madre y después a quien fue la primera mujer después de a su madre que fue en privado pero después quien fue la mujer que la mandó a informar a los discípulos de su resurrección una mujer María Magdalena la primera apóstol claro claro así que el señor le puso a la mujer en un papel importantísimo pero mira ahora yo quisiera que aprovecháramos Magdalena para ir al otro lado de este aspecto Gisela y es la parte del hombre porque también en el machismo venimos arrastrando algo que es incorrecto que es ese sentido de superioridad y esto se da mucho en nuestros países por lo menos yo hablo del mío de México existe todavía mucho ese sentido de que yo soy el macho en mi casa mando yo y realmente eso puede ser tan enfermizo como ese feminismo radical ahora hay interesantes estudios sobre el machismo Gisela y fíjate que dicen algunos psicólogos católicos y psiquiatras que el machismo es en cierta forma un encubrimiento de un complejo de inferioridad o sea el hombre que está normalmente viviendo su varonilidad es un hombre completo es un hombre normal es un hombre en el sentido pleno de la palabra pero un acomplejado alguien que viene con algunos complejos empieza a tratar de cubrir esos complejos y se van a la careta a la máscara del machista ¿no crees tú que el machismo también es otra plaga que puede cambiar el plan de Dios Gisela? Sí, sí pero mira porque tanto lo que se llama feminismo o machismo termina atacando usted a sí mismo ¿entendés? y al sexto contrario porque cuando se van a los extremos todo todo está mal o sea hay que tener un cierto equilibrio y aparte hombre el ser hombre a ver la palabra macho a mí personalmente no me agrada siento pero el ser hombre de verdad es una palabra muy grande pero muy grande porque primero ser hombre para mí para mí yo soy católica es amar a Dios respetar a Dios ser honesto ser sano sano santo y sabio un sacerdote el hombre tiene que ser sano santo y sabio que ser sano santo y sabio sos un hombre sos un macho de lo contrario sos un cachivacho perdón sos un algo por un péndulo colgando ¿entendés? no me interesa y muchas veces las mujeres con tal de tener algo que cueste perdón la palabra que borrar lo que estoy diciendo pero con tal de tener algo que no no es preferible tener un hombre bueno un hombre es un hombre que protege a una mujer que cuida a una mujer San José protector respetuoso ¿no? pero también para esto Pepe querido para esto hay que a ver hay que la mujer tiene que ser dama porque la mujer hace al hombre porque muchas veces a ver también lo que existe lo que se vive hoy es sexismo ¿no? que sería la violencia entre el hombre y la mujer violencia la violencia la discriminación la ofensa es de la mujer o el varón es sexismo y tanto la mujer como el hombre hoy son sexistas existe entre ellos violencia discriminación uso uso y abuso el hombre especula y abusa de la mujer muchas veces con la parte económica con la no y la mujer con la parte sexual entonces eso hay que eliminarlo erradicarlo el ser hombre va mucho más salir al protector estar con la mujer entender dialogar quererse amarse amarla realmente sinceramente desde el corazón pero bueno es eso y la mujer viceversa ahora la mujer como la mujer educa al hombre Pepe porque el hombre es hombre y es maduro pero siempre está como un poco debajo del ala de la esposa siempre como le queda esa maternidad ahí flotando entonces la mujer educa al hombre la mujer guía la mujer hace al hombre pero como hace al hombre con amor con dulzura con femineidad por eso lo que nosotros tenemos para para sacar el feminismo de lado tenemos que poner la femineidad que es la femineidad es la antípoda del feminismo porque la femineidad vive desde el amor creador y el feminismo desde el odio destructor entonces tenemos que ser femeninas para crear caballeros entonces si nosotros tenemos una cultura de damas vamos a crear sociedades de caballeros no somos iguales somos distintos exaltar al hombre ¿no? el hombre siempre va tras un propósito tras un objetivo tiene una mentalidad de objetivos entonces si al hombre le damos un objetivo él tiene un sentido de propósito entonces el problema de la sociedad actual es que ya no hay un sentido de propósito ¿no? el hombre hay que hacerlo sentir como valioso como lo que es como un padre como un protector no como algo descartable entonces por eso es importante que las mujeres desde la lengua desde la palabra desde los actos dignifiquemos al varón dándole un lugar y sentido un propósito ¿no? y con esto no quiere decir que el hombre es descartable que no nos sirve no es una persona a quien queremos a quien valoramos y exaltarlo y lo mismo el hombre hace la mujer o sea que el hombre no diga vos estás para criar hijos para cocinar no señorito acá estamos para ser compañeros para complementarnos yo soy una dama y vos sos un caballero conmigo formar el uno al otro pero acá hay una raíz si no tenemos a Dios por eso le decía en el bloque anterior si no amamos si no encontramos un hombre o una mujer que ame primero a Dios es muy difícil que te ame a vos primero a Dios siempre la base y la raíz de todo es el señor cuando tenemos la conciencia orientada en el señor todo fluye porque él nos abre los ojos del alma él abre los ojos del alma del corazón de todo hasta de la sexualidad porque la sexualidad del señor es santa mirá a María y José María tenía votos de castidad cuando en esa primera charla con José que tuvo que comentaba hoy esa primera charla José comenta que él también está entregado a la señora y que le iba a respetar un matrimonio casto qué belleza y muchas veces yo conozco matrimonio casto pero es una hermosura que hoy suena irrisorio bueno no tiene que sonar irrisorio tiene que sonar todo en consonancia del señor la mujer ser femenina y el hombre ser caballero y nosotras las mujeres formar a los hombres que sean así ese cortejo del cual te hablaba hoy no existe el cortejo porque vuelva el cortejo que exista ese que el hombre tenga que conquistar a la mujer que la mujer sea de su lugar ¿no? que no exista esa cultura de como dicen del poliamor el poliamor que está todo bien que somos modernos y que todos están con todos no están retrocediendo están retrocediendo la antigüedad los modernos somos nosotros o sea porque queremos instalar esto el amor verdadero ¿no? el amor verdadero que esto de poliamor como en Roma esas orgías terribles no no eso no existe eso no es ser hombre así es mira hay un refrán muy sabio que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer esa es una verdad enorme y detrás de una gran mujer hay un gran hombre o sea es viceverso no quiere decir que solamente va por la parte del varón sino cuando hay un hombre y una mujer que son como tú lo has centrado en Dios esa pareja va a ser un modelo para que otras parejas se encuentren como se tiene que vivir realmente esa relación maravillosa que es la relación de un hombre y la mujer unidos bajo el sacramento del matrimonio Gisela el tiempo se nos ha ido pero volando 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 me queda un minutito cuál sería tu pensamiento para cerrar esta hermosa tarde Gisela que amemos la complementariedad del hombre y la mujer que erradiquemos la violencia el odio la división y que volvamos a las raíces que descendamos a Dios que descendamos a la familia que descendamos a Dios patria y familia estas son nuestras raíces empezando por el Señor y que ser cristiano nos dignifica y la mujer cristiana y el hombre cristiano se sienten hija e hijo de Dios eso te da valor como individuo y valor como persona puedo decir que invitemos a la Virgen María y a San José que es el modelo de familia bueno mi querida Gisela no te digo adiós porque tú eres parte ya de nosotros Radio Católica Mundial especialmente en este segmento Hablando de Todo y noticia vamos a tener nuevamente a mi querida Gisela Rabanilla con nosotros el 23 el día anterior a Nochebuena y dos días antes de Navidad así que ya apúntalo en su calendario seguiremos hablando de todo el día 23 Gisela que el Señor te bendiga y te repito no te digo adiós sino hasta dentro de muy poco y a ustedes mi familia si Dios nos concede una semana más de vida volveremos la próxima semana para seguir en sintonía con el Señor hasta entonces y me despido como les gusta mucho en Argentina chao chao